De mar a por tela te pintan los muros y la luz y el sol Te lloran las lluvias de invierno en las acuarelas de mi vocación Treinta lunas, doce mi vida y cien callecitas nos vieron pasar Se cruzaron tu vida y mi vida, tomaste la selda Que no vuelve más Calle donde la vida mansa, perdió las esperanzas, la pasión y la fe Callecita que ya está muerta, golpeando en cada puerta porque era abundante Callecitas sombradas de poesía, nos vieron ir un día a perecer más Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella camino de Dios Los vientos murmuran mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó Y escrito en la noche serena, encuentro tu nombre como una obsesión Esquinita de barrio porteño con muros pintados de luna y el sol Que van a llorar con las lluvias de invierno, manchas el paisaje de mi vocación Callecita que la vida mansa, perdió las esperanzas, la pasión y la fe Callecita que ya está muerta, golpeando en cada puerta porque la buscaré Callecitas sombradas de poesía, no vieron ir un día felices nomás Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella camino de Dios Callecitas sombradas de poesía, no vieron ir un día a perecer más